Por venir a abrir esos espacios de diálogo, de esas juntas de economías populares, porque aquí vemos economías populares. Yo vengo del corrimiento de Arauca, municipio de Palestina, ahora somos zona urbana, desde el 2023, pero también quisiera resaltar algo. Somos de la economía popular, doctora. En Arauca, y le puedo decir con seguridad, Gustavo Petro fue, él es la única parte que ganó en Caldas. Dicen que ganó en Palestina, pero es falso. El que le dio la victoria a Gustavo Petro fue el corregimiento de Arauca, con una diferencia de 500 votos, que en Palestina se la dejaron reducir. La victoria de Gustavo Petro en Caldas era el único municipio, fue desde el corregimiento de Arauca. Entonces, en el marco de todas las acciones, quisiera resaltar la participación de doña Marta, vocal de servicios públicos, Julio César, y Alejo, nuestro concejal. Nosotros somos una organización de jóvenes preocupados por el territorio, doctora. Tenemos tres cosas en común con ellos, unas cosas muy incomunes. La lucha y la dignidad del pueblo. Tenemos otra cosa, doctora, que decía, y los preocupa, el tema de los subsidios de nuestra comunidad, que hemos retrocedido en ese marco. Pero en lo personal y en el corregimiento de Arauca, tenemos unas connotaciones muy especiales. El Tren de Occidente, doctora, es un proyecto que lleva muchos años y viene de la participación del doctor Gustavo Petro. En nuestro territorio, esas vías férreas llevan 20 años que no han dejado o no permiten el desarrollo de nuestro territorio. Doctora, hemos tenido la voluntad de las maneras, por las maneras legales. Y hoy, hace un mes, completamos que nos tomamos las vías, de hecho, nos tomamos la vía de Pacífico 3, para que nos escucharan. Necesitamos que nos retiren los polines y los rieles y esa maquinaria pesada que está en nuestro territorio. Comunidad negra, comunidad ancestral. En nuestra cancha, carbón, carbón. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, doctora. Ganamos. Porque desde las primeras elecciones de presidencia, con mi hermano, salíamos a defender a Gustavo Petro, gobierno de cambio. Es de las primeras. Nos trataban de guerrilleros. Deteníamos el grupo de personas, convenciéndolas, guisando nuestro discurso, ¿cierto? De dignidad. Él nos decía, no, 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 son guerrilleros. Bueno, ellos verán cómo nos tratan. Ahora que ganó, todos se querían montar al gusto. Y todos se montaban. Y perfecto. Eso es de su mano. Doctora, entonces en esas ideas, nosotros tenemos ese espacio que ahora se convirtió en un espacio de drogadicción, de delincuencia. Necesitamos que nos peguen un empujón con el director de vías ferroviarias, para que lo que nos dijo hace un mes, en la reunión de la Margarita, se cumpla. Que desde septiembre hasta diciembre iban a desocupar los polines y esos rieles que están en nuestro territorio, que no dejan avanzar a nuestro territorio. ¿Cierto? Es un retroceso. Necesitamos llevarle esa dignidad a nuestro territorio, a nuestro corregimiento, a nuestras personas, que en 20 años perdieron su cancha, carbón, carbón. Volverá a recuperar. Doctora, otra cosa muy importante. El tema de formalización de tierras. Tenemos sobre la vía, alrededor de la ribera del río Cauca, miles de predios que faltan por legalizar. Con mi hermano, doña Marta Alejo, nos hemos llevado a la tarea de ir a las veredas, caminando casa por casa, caracterizando a las personas de acuerdo a lo que dice la Agencia Nacional de Tierras. En donde nos solicitan, caracterícen a las nosotros vamos, no han ido a nuestro territorio. Necesitamos llevarle escrituras a cada uno de esos predios. ¿Para qué? Para acceder a los beneficios del Estado. Porque ahorita, difícil. Otro punto y por último, y no menos importante, que ahorita en la armonización tocaba la médica ancestral, ¿cierto? ¿Qué pena? El agua. Yo soy ingeniero ambiental. Llevo liderando la protección a los areneros de minería de subsistencia en el río Chinchina y los pescadores de nuestro corregimiento arauca. Hoy la CHEC está matando el río Chinchina y el río Cauca. Con los lodos que tienen en los embalses, doctora. Y lo peor de todo es que durante 20 años, en el río Chinchina no ha generado una intervención ambiental de compensación a estas comunidades. Doctora, yo le quise, ahorita voy a pasar mi celular para que vea el estado de los puntos de los trabajos de estas personas. Que una cosa es trabajar arduamente, de manera honesta, como yo les digo a ellos. Yo reconozco esa voluntad de estar laburando la tierra y no en grupos al margen de la ley. Porque la vida es fácil allá. Pero ellos trabajan su tierra, trabajan su pala. Y es injusto que hoy la CHEC les tenga los puntos de trabajo de esa manera y que la ALA vaya a permitir esto. ¿Por qué lo llevo a ese concepto, doctora? Porque este proyecto es un piloto que se va a tomar a nivel nacional. Nosotros, digamos, los anideros no pueden estar tan arraigados al agua. Pero qué tal que vayan a La Bichada, vayan al Baupés, vayan al Chocó, donde comunidades indígenas, comunidades negras tengan un arraigo al agua mucho más fuerte que nosotros. Y que por ese abandono del estado o la lejanía a las entidades, vulneren sus derechos. ¿A qué? A su economía popular. A extraer su alimento del río. Pescado, arena, miles de cosas. Transporte. ¿Por qué? Porque las megas nacionales, porque la CHEC hace parte del grupo EPM, hoy está vulnerando la dignidad de nuestras comunidades en Arauca y esto debe generar, doctora, en una problemática nacional muy brava. ¿De cuántas personas vayan? Doctora, alrededor de pescadores de 300 y de arraineros alrededor de 50. Y aparte de esos, ya han habido desfrazamientos de su actividad económica en donde unos ya, en vez de hacer arraineros, ya se volvieron ganaderos, pues, trabajando el jornal. Otros vendedores de algodón dulce, ¿cierto? Entonces, actividades económicas que a ellos no les van. Y están arraigados, ya. Hace poquito me reuní con ellos y contando las historias con unas pocas que estamos haciendo. Es que yo llegué con mi papá, tenía el punto de trabajo. Y yo, recién nacido, me llevaron al charco. Y es un video, disculpa si me extendí mucho. Muchas gracias por escucharnos. La defensa del agua tiene que ser la defensa de todos, porque alrededor del ordenamiento del agua, como dice nuestro presidente Gustavo Petro, fue que ganamos las elecciones. El agua es la vida, el agua es lo ancestral que nosotros tenemos. Doctora, muchas gracias por escucharnos. Y aquí yo le voy a dejar un documento, doctora, de un genólogo, con unos apuntes técnicos de la revisión de Arocafé, ¿cierto? Para que ustedes puedan socializar al doctor Gustavo Petro desde una opinión diferente y no de la politiquería de la élite de Caldas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.